Hace tres años, abrió sus puertas el Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer, una mega obra del Bicentenario, un espacio lleno de esperanza y cuidado integral dedicado a la atención del paciente oncológico. Desde entonces, nuestro compromiso ha sido brindar atención integral a quienes enfrentan la batalla contra el cáncer. Con la puesta en funcionamiento de esta obra, se ha mejorado la calidad de atención en quimioterapia pediátrica y en adultos. La implementación del uso del brazalete de seguridad, la optimización de los tiempos de espera, así como la incorporación de medicamentos de alto costo que ahora el paciente recibe en mejores condiciones y sin listas de espera, brindando un tratamiento oportuno. Con equipos de vanguardia, profesionales dedicados y un enfoque centrado en el paciente, hemos marcado la diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Implementando consultorios externos de atención en oncología pediátrica, procedimientos especiales y UCI pediátrica, lo cual ha permitido mejorar los tratamientos y brindar una atención integral. Además, servicios complementarios como medicina física y rehabilitación, medicina paliativa, psicología, psiquiatría, sana de transfusión e hidratación, quimioterapia y el tópico de curaciones. Aquí en Rehabilitación del INEM me siento muy contento de recibir mis tratamientos. Aquí encontré no solo tratamiento médico, sino encontré un increíble apoyo emocional. Mi gratitud eterna al personal del INEM, su empatía y carisma, marcó la diferencia en mi lucha contra el cáncer. Yo estoy muy feliz y contenta por recibir mi tratamiento en el INEM. Celebramos tres años de logros, superaciones y la construcción de una comunidad unida en la lucha contra el cáncer. INEM, al servicio del paciente oncológico. INEM, al servicio del paciente oncológico. INEM, al servicio del paciente oncológico. Gracias.